Móvil de emergencias En el kilómetro 43 por la carretera al sur de Tegucigalpa El fallecido fue identificado como Daniel Rodas Ávila, de 52 años El lamentable hecho se registró cerca del caserío El Marañón Número 1, municipio de Sabana Grande El reporte policial establece que el ahora fallecido fue atropellado por el conductor de una motocicleta Se informó que el ocupante de la unidad resultó herido y fue movilizado a un centro asistencial con pérdida de conocimiento El cadáver permanecía en la paila de un vehículo al intentar movilizarlo a un centro asistencial Pero ya no se pudo hacer nada para salvarlo Al lugar llegaron varios equipos policiales para tomar nota de lo ocurrido y coordinar el trabajo de levantamiento legal Mientras que la motocicleta con placas MPG 9129 permanecía en poder de las autoridades Ayer se reportó el hallazgo de una osamenta humana en la falda de la colonia El Pedregal en Comayagüela Luego que personas a través del 911 alertaron a la policía Al lugar llegaron de inmediato varios agentes preventivos y militares Al confirmar que se trataba de un esqueleto humano El área fue custodiada por los uniformados para el trabajo del levantamiento Las autoridades de investigación anoche aún no habían determinado Si se trataba de un hombre o de una mujer la víctima Una pareja acusada por el delito de extorsión fue capturada ayer por agentes policiales En la colonia Fátima de Comayagüela Los detenidos fueron identificados como Edwin Santos de 27 años y Dina Argueta de 20 años Según el reporte policial entre otras evidencias Se les encontró en poder de supuesta droga marihuana Libretas contables y un arma de fego de uso comercial Anoche se reportó que una vivienda se estaba quemando en la colonia Rodríguez de Talanga Miembros del cuerpo de bomberos rápidamente se desplazaron al sector Para tratar de extinguir el fuego Según el informe la casa estaba deshabitada Y la cocina construcción de madera se quemó en su totalidad Un comerciante que había sido tiroteado por sospechosos en el Boulevard del Norte Fue reportado muerto anoche en el Hospital Escuela El fallecido fue identificado como Ronald Ramón Rodríguez Gómez de 31 años El reporte policial indica que el hombre de ocupación comerciante Era residente en la calle Real de Comayagüela El ataque criminal se registró en el Boulevard del Norte Cerca del mercado Mayoreo, según lo informado De manera rápida fue movilizado en una ambulancia de Copeco al Hospital Escuela Pero no pudo resistir y horas más tarde Perdió la batalla por la vida Su cadáver fue ingresado a la morgue del Ministerio Público Donde anoche sus familiares después de los trámites legales Reclamaron el cuerpo Un abogado anoche resultó ileso al ser atacado a tiros por un sospechoso A la altura de la Colonia América en Comayagüela El profesional del derecho identificado como Carlos Padilla Viajaba en su lujoso vehículo cuando ocurrió el atentado criminal Las autoridades contabilizaron 14 orificios Producto de los impactos de bala Según el reporte policial un sospechoso en motocicleta le daba seguimiento Y le comenzó a descargar un arma automática Personas que estaban cerca dijeron solo haber escuchado la fuerte balacera Pese a que el vehículo fue acribillado El abogado Padilla resultó completamente ileso De manera rápida llegaron agentes preventivos y militares al lugar Para iniciar con el trabajo de averiguaciones Uno está acá porque Dios así lo quiere Estamos bien Lamentando la situación Y definitivamente reafirmando que las condiciones de seguridad del país No son las que toda la vida escuchamos Mediáticamente Con las imágenes de Carlos Soriano Y el apoyo de Francisco Javier Quirós Y en nombre de todo un equipo en turno Para HCH les informó Carlos Raudales Maradiaga Buenos días Móvil de Emergencias